Y ahí están los tíos, fuerte aplauso para los tíos también que nos visitan. Ok, como hacemos siempre, pues, unas palabras de ellos para agradecer al público, o que digan algo, que sientan pues por la nena, por ser padrino. Ok, fuerte aplauso, vamos a empezar con los padrinos. ¡Bravo, bravo, bravo! ¡Bravo, bravo! ¡Bravo, bravo! En ella que es el bautismo, y yo doy gracias a Dios y a los padres que siguen, ¿no?, en este camino de nuestra fe y nuestra vida. Gracias a todos y, este, los paso a papá. ¡Bravo! Yo quiero dar gracias a Dios por el bautismo de mi nena, por el día de hoy. Y agradezco a cada uno de ustedes, amigos, familiares, por venir a acompañarnos, a pasar un rato. Espero que estén disfrutando y que estén bien. Y gracias a todas las personas que nos ayudaron. Agradezco a cada uno de ellos. Y gracias de nuevo por venir a acompañarnos y que disfruten toda la tarde que nos quiera. Y gracias a todos. Agradezco a Dios por este hermoso momento que nos regala con nuestra hija, que hoy recibió el sacramento del bautismo, y a mis compadres también. Y estamos a seguir adelante con todos ellos, de estar siempre cerca. Y también agradecemos, agradezco a todos los que nos acompañan en estos momentos. Familiares, amigos, primos, hermanos, todos por su gran ayuda. Porque a veces, pues, una fiesta se mira fácil, pero si no fuera por la ayuda de cada una de mis cuñadas, hermanos, familias, pues no hubiera sido posible tampoco. Gracias a todos y los que estamos aquí también. ¡Bravo, bravo, bravo! ¡A ver, fuerte aplauso para todos ellos! ¡Qué bonitas palabras! ¡A ver, los tíos, si quieren decir algo! ¡Todo bien! ¡A ver, un familiar que quieren decirles! ¡Felicitar! ¡No, es algo serio, eh! ¡Hermana, ok! ¡Hermana, ok! ¡Hermana, en Nueva York! ¡Hermana, en Nueva York! ¡Ahí anda, en Nueva York! ¡Le felicito a mi hermanita! ¡Está muy bonita y la quiero mucho! ¡Felicidades, Alisa, estás bien bonita! ¡Felicidades, Alisa! ¡Está bien bonita, Cisa! ¡Te quemero! ¡Queremos mucha Alisa! ¡Wow, Alisa! Ok, alguien más que quiere desearme unas palabras Un familiar, tío, tía ¿Ya son todos? ¡El tío Seba! ¡El tío Seba! ¡El tío Seba! ¡Felicidades, Alisa! ¡Felicidades, Alisa! ¡Felicidades, Alisa! Y a enseñar a nuestros hijos a ser buenos cristianos a defender nuestra fe católica para seguir con un buen camino Bueno, a veces hay alcohol y es la verdad. Ojalá que en las futuras fiestas dejemos el alcohol aparte porque debemos ser felices sin alcohol, porque el alcohol, en el alcohol y en los vicios está el mal. Y el mal, debemos de seguir por el camino del bien para que sea un mundo mejor, porque este mundo está cayendo. Porque nuestros hijos a veces miran lo que hacemos y debemos, y está en nuestras manos, cambiar este mundo. Hay mucha gente perdida. Voy a los hospitales y miro gente. Este fin de semana tuve mala experiencia. Había estado ahí en el hospital. Miren cuánta gente perdida que necesita de nuestra ayuda. Y nuestras manos están. Que hay un mundo mejor. Muchas gracias. No, pues ya, yo creo. ¿Quieres hablar, Ale? Sí. Ok, pues fue todo. Muchas felicidades. Muchas felicidades. Fuerte aplauso para ellos. Gracias. Gracias. Ok, bueno. Ok, vamos a empezar con el baile, después con lo que cortan el pastel. O se van a tomar fotos, o no? O ya se tomaron fotos. Ok, ya están las fotos. Ya están. Se van a mirar el pastel, entonces, y vamos a bailar. Hola. ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos? ¿Notra descansó? ¿Notra? 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 ¿Eh? Oh, qué bien, qué bien. Ay, qué... Qué bien, qué bien que pudimos vernos. Así que, ahorita, Richard, estamos padrinos, un poco nerviosos, un poco nerviosos, un poco nerviosos y todo. Eso, hoy se va a lucir. Esta tarde se va a lucir, padrinos. Ahí está, Aina. ¡Also! Sí, ahorita, le voy a decir. Creo que trae puro dulce, no trae dola. ¡Ah! No, ya pones los dola ahí, un dulce, ¿eh? Sí, checa, 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 sí. ¡Aquí! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Viendo los buenos, viendo los buenos! ¡Viendo las buenas! ¡Aquí rey! ¡Vamos! Ay, ay, no, es un cachorriolata Aquí, Rey Así me dijeron Ay, ay, no, es un cachorriolata 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 Gracias.